Bueno, continuamos en Explosión TV y me encuentro en la entrevista explosiva en el Pueblo de Aguada, en Chis Lola, y me encuentro con su propietaria, Damari, bienvenida a Explosión TV. Hola, bienvenidos a mi tienda y aquí para contestarle todas las preguntas. Qué bueno. Damari, explícanos, cuando llegamos a tu tienda, ¿cuál es el concepto que tiene la tienda? El concepto es desde lo más casual hasta lo más formal. Contamos con ropa casual como pantaloncitos cortos, pantalones largos maones, ropa de vestir, trajes de cóctel, trajes de fiesta, de quinceañera. De boda, trabajamos sequitos de boda y contamos con un range de precios de 50 dólares en adelante hasta 200, de ahí nunca pasamos. Ajá. Sí, son bien económicos nuestras piezas. Qué chévere. Y entonces te pregunto algo, Damari, además de los trajes, que me hablaste de las blusas, pantalones, ¿tú también tienes accesorios? Contamos con una gran variedad de accesorios, de la línea Matajari. ¿Esta es exclusiva de ustedes? Sí, tenemos exclusividad. Entonces tenemos la línea Carolina y contamos con Maldita Rita. La que yo tengo puesta. Maldita Rita, eso es de una diseñadora local que nos suple a la tienda. Y también contamos con Maldita Rita, esa línea es muy bonita, parecida a una de 50. Y básicamente pues aquí estamos trayendo información para ustedes. Y cuando llegan a la tienda pueden conseguir su ropa. A usted completo con los accesorios. Los accesorios, con carteras. De todo, contamos con todo. Este collar también es de aquí. Sí, y la ropa también es de aquí. Y la ropa también es de aquí. Tengo, miren, este printer que ustedes ven aquí, esta es una línea que es exclusiva. Exclusiva de Lola. De Chis Lola. O sea que si ustedes vienen un sábado y ven este set, que lo van a ver en pantalla también, y dicen, pues me encantaría, pero yo quiero ir de negro. Pues perfecto, ¿verdad? Se le trabaja en color negro. Se le trabaja en color negro. Miren, este printer que ustedes ven aquí también lo tienen en una blusa. Tenemos una, tiramos una tira de ropa de seis diseños con la misma tela. Variando los diseños, hacemos siempre tres blusas y tres piezas de trajecito, palita y blusa y túnica. Esto está chévere porque esto lo mismo lo puedes usar con un maón, que con una falda, que con un pantalón. Incluso tenemos un palazo para esa pieza, que es un palazo azul royal, que es para combinarlo. Como tú quieras, si tú quieres estar bien formado o quieres ir casual. Lo puedes transformar la pieza. Eso es lo que me gusta, que esta ropa es, que la puedes utilizar, depende del lugar que tú vayas. Como tú te sientas en ese momento, es como tú te vas a vestir aquí, ¿verdad? Y te vas a sentir cómoda, es una línea exclusiva, no la va a tener nadie, son telas escogidas. La que tú tienes puesta también. Ajá, no es así. Es que es chévere. O sea, que lo puedes escoger en cualquier tela, cualquier estilo, te la... Te la customizamos al momento. Puedes venir a ver si lo necesitas para las tres de la tarde. ¿Y te lo preparan? Te lo preparamos. Mira para allá, eso me encanta. Contamos con el equipo en la misma tienda. Mira, y también sé que no solamente nos quedamos en Chislola. No. Sé que hay otra tienda en Aguadilla. Cuéntame eso, ¿cómo se llama la tienda? De Punta en Blanco. De Punta en Blanco. ¿Dónde está? En la rejetiva número 2, kilómetro 124.5, anexo a Blanco Salón Spa. ¿Y qué podemos conseguir aquí? ¿Lo mismo que acá o no? No. De Punta en Blanco es un concepto clásico, vintage. Nos transportamos más a lo clásico de la mujer y es un concepto bastante bonito. Ajá. Y los precios son accesibles, contamos con varios accesorios, zapatos, carteras, tenemos de todo ya. También sales completa con tu outfit. Zapatos, carteras, accesorios. De todo, con todo. Damaris, si quieren saber más de ti, ¿dónde pueden contactarte esta línea tan espectacular? Y en Aguadilla también, ¿dónde pueden contactarte? 317-221-3791, ese es mi número personal y pues con mucho gusto la atenderé y le daré todos los datos. ¿Y en las redes sociales se consiguen? Sí, de Punta en Blanco Boutique, la consigues así mismo por ese nombre y se hizo la boutique en Aguadilla. ¿En Facebook y en Instagram o en Facebook? En Facebook por el momento Aguadilla y Aguadilla está Instagram y Facebook. En Facebook. Pues te agradezco un montón, me encantó. El concepto en la tienda me encanta. ¿Y la gapa? Sabes que me encanta también. Tú sabes que además me queda espectacular. Gracias por su sintonía y gracias Damaris por permitirnos estar aquí en Chislola. Y continuamos donde más, aquí en Explosión TV.